El béisbol de las grandes ligas ya tiene a su primer equipo instalado en la serie de campeonato. Los azulejos de Toronto dieron cuenta de los Rangers de Texas, novena que ganara el banderín del oeste en la liga americana y que consiguiera más triunfos en el nuevo circuito. Pero en tres juegos no pudo vencer al ganador del comodín y que ahora ya espera rival, el cual saldrá de la serie entre los sorprendentes indios de Cleveland y los medias rojas de Boston. El equipo de Terry Francona ha sabido aprovechar los momentos y con el batazo oportuno ha puesto contra las cuerdas a los dirigidos por John Farrell. El compromiso entre indios y medias rojas se podría estar definiendo este lunes ya en Femway Park, en el duelo entre Josh Tomlin y Clay Buchholz. Las hostilidades en el viejo circuito también están que arden y es que los favoritos en toda la gran carpa, los cachorros de Chicago, se encuentran a una victoria de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Pero para llegar a esta instancia tendrán que vencer a los gigantes de San Francisco en el AT&T Park. El equipo de Bruce Bochy tendrá como abridor esta noche a Madison Baumgartner, quien con juego completo blanqueó a los Mets en el duelo de comodines y en sus manos queda el seguir con vida. Del otro lado estará saltando al centro del diamante Jake Arrieta, uno de los pitchers más dominantes de las últimas temporadas. La única serie que se encuentra pareja es la de los nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles. Después de una suspensión por mal clima el día sábado, el domingo el equipo de Dusty Baker puso esta serie uno a uno y ahora sin día de descanso se enfrentarán en el Dodger Stadium. Los lanzadores programados para el tercero de la serie son Gio González por los nacionales y Kenta Maeda por los Dodgers. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.